Nadie me enciende ¿Qué coño esperan que un día reviente y se me vaya la cabeza? No sé cuánto más voy a poder aguantar Lo que más duele no es la violencia Es este ambiente de total indiferencia Cuántos valientes mirando piedras constantemente Voy contra llanto y marea Inconvenientes, adolescencia Ser diferente tiene consecuencias No sé cuánto más voy a poder aguantar Asignatura perciente Parece que hoy tampoco ha habido suerte Aunque no me queda tu fuerza Yo sigo adelante Entre insuntos y coñejas Sigo adelante Entre insuntos y coñejas Sigo adelante ¡Ven! ¡Ven! Intenso Cada vez resulta más intenso Y yo no puedo y mira que lo intento Me estoy ahogando por dentro Intenso Cada vez resulta más intenso Y yo no puedo y mira que lo intento Me estoy ahogando Asignatura pendiente Parece que hoy tampoco ha habido suerte Aunque no me quedan fuerzas Yo sigo adelante Asignatura pendiente Parece que hoy tampoco ha habido suerte Aunque no me quedan fuerzas Yo sigo adelante Entre insuntos y coñejas Sigo adelante Sigo adelante Sigo adelante